¿Qué viene? Fai, sí, esperemos que mi cumpleaños me traiga muchas sorpresas. Va a venir de entrada, ya creamos que si hay una nueva temporada de Me Caigo de Risa, tienes que estar ahí. Ya le dije que tengo que hacer condición. Con todo y te llevas a tu hija. Tus hijos, ninguno le gusta la actuación, si no a tu hija sí. A Mariana sí le gusta la actuación, estaba estudiando teatro, hizo una obra de teatro vaselina, pero ahorita está para terminar ya la prepa y ahorita lo que quiere es ir a la universidad. Igual te la llevas a Me Caigo de Risa en una de esas. Claro, que sigo, me llevo a la tal y también. También, estaría bueno. Le pido en la vida ser abuela. Ok. Espero que pronto, si ya cumplí un año, a lo mejor pronto seré abuela. Muy bien. Y mucho trabajo, salud, salud. Salud. Si me piden mis deseos así de mis cumpleaños, sí, el primero es salud para gozar a toda mi familia, la salud a toda mi familia, trabajo y mucho amor también. Y ser abuela.